Muchos comentarios ha generado este desafío The BOTS 2023. Pues hemos visto, primero, la cantidad de lesionados que han habido, no solamente en este desafío, en esta versión, sino en los últimos tres años. Muchos lesionados, muchos reingresos, la verdad, esto se volvió como muy cansón ya para muchos, que se va uno, que vuelve el otro, esto nunca se había visto antes en los otros desafíos, así como de esta manera. Segundo, pues, que vuelvan participantes que no estaban al nivel y que hayan metido personas que pronto no tienen, pues, ese nivel de competición que lo que hemos visto en los años anteriores. Ahora, recientemente, después de una salida muy rara de Rapelo y de May, muchos están diciendo que quizás todo esto estaba arreglado. También lo que pasó con Iván, hay cositas que hacen que la gente piense que quizás hay detrás de todo el reality una manipulación para que las cosas se den de cierta manera y haya más controversia, haya más comentarios, y que supuestamente muchos se atreven a decir que supuestamente esto ya estaba arreglado para que Guajira pudiera ganar, porque le dejaron el camino súper fácil, pues, sabemos que estaba Juli, Aleja y también Sarita. La verdad es que no llegan al nivel de Guajira. Guajira vimos que ganó con muchísima ventaja. Realmente, la competencia de mujeres dio pereza a verla, porque no había emoción. Sabía que iba a pasar desde un inicio. Entonces, señores, ¿qué opinan ustedes? ¿Piensan que quizás esto ya estaba arreglado o no? ¿O piensan que son cosas del juego? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!